¿Qué está por aquí, Steffi? Haz en tu manito si estás por aquí. Acá estoy, desde Costa Rica. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Desde Costa Rica estoy. Ah, desde Costa Rica, imagínate, está más perdida que en bolsa. Pero bueno, perdóname, Steffi, perdóname. Desde Costa Rica. Tú sabes que Costa Rica es un país que no he podido conocer, pero su gente me encanta, le tengo un gran cariño. Son gente muy parecida a la gente colombiana, es entusiasta, calorosa, es cariñosa, emprendedora, es gente también súper querida. Nos parecemos muchísimo los colombianos a la gente de Costa Rica. Pues, Steffi, no te quito más tiempo de verdad de antemano. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Estamos todos muy dispuestos el día de hoy, estas personas que nos estamos conectando, aprender de ti, de cómo lo has logrado, qué estás haciendo, que nos cuentes todos los ticsitos. Me has dicho que no te quedes con nada, con nada, con nada. ¿Vale? Perfecto. Bueno, para mí un placer estar con todos. Ustedes, y así como vos lo decís, los ticos y los colombianos somos hermanos totalmente. Son gente súper cálida. A mí me encanta toparme con los colombianos. De hecho, cuando vamos a otros países, nos suelen hasta confundir, porque somos gente pura vida. Entonces, para mí es un placer. Bueno, Steffi, sin quitarte más, el micrófono es todo tuyo, y pantalla toda tuya. Perfecto. Bueno, para mí es un placer estar hoy aquí con ustedes, chiquillos. Bueno, les cuento que yo hace cinco minutos prácticamente llegué a mi casa, andaba en un tea party a cuatro horas de aquí. Entonces, ya se imaginan, ¿verdad? La carrera, corriendo y todo, y me acaban de ver, literalmente, sin retocar el maquillaje, solamente me hice como así, porque gracias a Dios tenemos sí o sí la mejor marca de maquillaje, cosméticos, cuidado facial. Y bueno, hoy les vengo a contar mis testimonios, mi historia, y también lo que estoy haciendo y lo que nos ha funcionado. Para mí es un placer, porque yo aprendo de todos ustedes. Yo realmente tengo apenas un año en el negocio. Yo soy maquillista internacional y bueno, me he dedicado toda mi vida, como decimos nosotros los chicos, a hacer plata, a lucharla, a buscar qué vendía, literalmente, hasta que lo que andaba puesto, si tenía que venderlo, porque desde que tengo 15 años, siempre mi sueño fue solventar una estabilidad financiera, pagarme mis gustos, y más que eso también, bueno, estudié mercadeo, soy licenciada de mercadeo, pero toda mi vida, mi sueño fue maquillaje. Bueno, mis papás me decían, bueno, no es una carrera, entonces estudié la carrera, entonces yo estudié administración, pero desde los 15 años a escondidas me pagué mis clases de maquillaje. Y así empecé, a puras ventas de catálogos, ahí iba poco a poco, pero realmente, pues, como todo, iba costando. Y resulta que, bueno, me hice profesora de maquillaje profesional, acá en mi país tengo ya 9 años de ser profesora de maquillaje, y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Me casé joven, como dicen, vino la bendición, y de una vez también con todo el trabajo que conlleva, vimos las cosas difíciles. Yo la verdad es que tampoco fui una persona que nació con todo en ese momento, mis papás eran papás adolescentes cuando yo nací, y como decimos, empezamos desde el piso de tierra, hasta gracias a Dios, pulsearla, lucharla, y yo aprendí de eso. Bueno, resulta que tengo dos hijos, Gabriel 8 años y María Ángel 4 años, mi esposo y yo hacemos el negocio, pero yo tuve salones de belleza, tiendas de ropa, todo lo que ustedes se pueden imaginar, daba clases, iba, venía al extranjero y todo, y tanto estrés, tanto trabajo, no lo podía ni disfrutar, porque en realidad me dio un quiste hemorrágico. Me llevó al hospital un mes entero, estuve en el hospital un mes entero, por un quiste hemorrágico del tamaño de un bebé de 5 meses. Esto fue tan solo el año pasado. Cuando ya los doctores no me podían operar, porque tenía una hemorrágia interna, tenía la anemia, tenía todo, y todo en contra, le hice caso a una amiga, una amiga muy especial que me presentó el producto de OmniLife, y tenía mucho miedo, porque si era un poco incrédula en el producto, nunca lo había probado, y probé el famoso FEM. Y pues, ¿qué les digo, chiquillos? En tres días empecé a abortar el quiste de manera natural, sin dolor, y pues solito. Yo en ese momento solo pensé, o me mató o me salvó. Pero yo puse todo en manos de Dios, y los doctores me iban revisando, y cuestión de 32 días, empecé a limpiar mi cuerpo, ya no estaba el quiste hemorrágico, ya no tenía quistes, tenía seis quistes del lado izquierdo, y ya no estaban. Fue una maravilla. Cuando yo vi eso, yo dije, oh por Dios, esto lo necesitan, o sea, lo necesita la gente. Entonces yo aprendí, que también ayudando a otras personas, recomendándole el producto, que sea para mí, o que el que tal vez la persona que padecía de la, no sé, presión, de la diabetes, lo que sea, yo recomendándole eso, tenía la oportunidad, de generar dinero, y además también ayudar a esa persona. Entonces fue maravilloso, porque aprendí a vender el producto, y sobre todo también, ya ahí, ya había usado la marca Seitu Cosmética, de hecho es mi marca, siempre de uso personal, porque yo soy súper alérgica, soy dermatitis atópica, entonces esta marca, al ser 100% hipoalergénica, yo la he tratado de usar siempre y todo, y cuando empecé el negocio, y vi que era lo mismo, Omni Life y Seitu, yo decía, eso es una maravilla, es una mina de oro. Entonces, resulta que yo tenía una tienda de maquillaje, vendía de todas las marcas por haber, viajaba cada, no sé, cada mes a Estados Unidos, este, hacía de todo, como decimos, loco, y cuando yo empecé a casarme, literalmente, con la marca, porque yo la usaba, usaba mis videos, mis alumnas me veían, la gente veía, entonces empezó, como decimos, el juego, donde cuando ninguna, las marcas se me movía, y puro Seitu Cosmética, puro Omni Life, y así sucesivamente, bueno, entonces decidimos parar, todo lo que era lo demás, y seguir con esto, en noviembre, eso fue, este, yo empecé el negocio, en septiembre del año pasado, en noviembre, tan solo dos meses, después de ganarme los bonos, el incentivo novato, el proceso Supreme, este, empecé con una, dos, tres personas, que me hicieron caso, como decimos, al principio, y luego se fue, haciendo la bola más grande, porque lo importante, es que nosotros vendemos, siempre con la verdad, nosotros siempre le llegamos, y le decimos, bueno, tal vez, no sé, alguna persona, que padece de colitis, proba esto, estoy segura, que te va a gustar, te va a ayudar, lo de alguna persona, que es alérgica, a los productos, que ocupa un buen maquillaje, vea, estoy segura, que eso te va a ayudar, yo lo uso, porque el primer paso, en esta compañía, es el consumo, tanto de cosmético, como de producto, entonces, en noviembre, renuncié a mi trabajo, de nueve años, y me propuse, dedicarme al 100 con eso, pero eso no fue todo, chiquillos, en diciembre, se vinieron las ferias navideñas, se vino aquel montón de trabajo, gracias a Dios, y movimos montones, y pues, el 31 de diciembre, le dije a mi esposo, renuncia, porque nos vamos a dedicar juntos, a este, este va a ser nuestro negocio, de la vida, y pues así, tomamos la decisión, con todo lo que nos habíamos ganado, los bonos y todo, nos hicimos un paseo familiar, con los chicos en enero, la gente no podía creer, cómo van a vivir de eso, cómo, este, y todavía viajando, y todo, entonces, nosotros nos propusimos, a no escuchar, a quien no lo ha hecho, sino, seguir los pasos, de quien sí, y pues así, también tuvimos la oportunidad, de escuchar, a Leonardo Escamilla, aquí en Costa Rica, que fue un evento maravilloso, el 8 de marzo, me acuerdo bien, nosotros estuvimos ahí, en parte de la organización, y fue maravilloso, porque nosotros apenas éramos, si acaso, los bronce supreme, que vienen en camino, y cuando la gente, lo ve a uno, y ve que sí tiene ese talento, que sí se puede, que sí podemos llegarle, trabajar un día, al otro también, se logra, nosotros, bueno, yo me fui para Estrabaganas, el febrero, y eso me cambió totalmente, llegué, y dije, tengo que hacerlo, en cuestión de dos meses, pasamos, de ser los bronce, a ser un oro, y de subir los PLD, impresionantemente, que ni yo, me lo podía creer, creo que ni entendía, en ese momento bien, cómo eran los PLD, sinceramente, yo solo sabía, que tenía que hacer equipo, que tenía que hacer, esto, que tenía que vender, que el menudeo, y ahí vamos informándonos, poco a poco, en el camino, porque mentira, que vamos a saberlo, todo al 100%, nosotros nunca, nunca dejamos de aprender, todas las capacitaciones, todos los videos, de todos los diamantes, de todos los rallies, de donde ustedes, puedan tomar información, siempre se aprende, y eso es muy importante, entonces, llegamos al oro, y bueno, empezamos a crecer equipo, equipo abajo, donde ya también tenemos oro, donde ya también tenemos, plata supreme, donde ya tenemos gente, que también está viviendo, de eso, entonces, una maravilla, porque le estamos demostrando, a nuestro alrededor, la gente, que tal vez antes, decía, ay, cómo van a vivir de eso, ahora nos ven, que, que pues, darnos nuestros gustos, este, la semana pasada, estuvimos en un hotel, súper lujoso, acá en Costa Rica, es bellísimo, cuando quieran venir a conocer, de verdad, es una maravilla, este, pero también sabemos, que nuestro país, es muy caro, y nosotros igual, tenemos, gracias a Dios, esa solvento, para comer, para disfrutar, para estar con los niños, para trabajar desde casa, trabajar las redes sociales, entonces, es una maravilla, yo les digo, que esto es una mina, una mina de amantes, ir buscando, poco a poco, buscando las personas, que quieren salir adelante, que quieren triunfar, porque nosotros, trabajamos, con todos los que quieran trabajar, y vamos, un día sí, y el otro también, bueno, al día de hoy, ya tengo más de 100 ingresados, a primer nivel, y ves un orgullo, porque todos, y cada uno, tienen su espacio, en la empresa, hay personas, que me han dicho, si no fuera, por la venta de estos productos, yo no comería, o mi familia no comería, todos sabemos, que la pandemia, pegó muy duro, a muchas familias, a nosotros, gracias a Dios, nos ha empujado, a salir adelante, más duro, más fuerte, y pues ayudar a otras personas, que tal vez se quedaron, sin sus trabajos, tenemos personas, que tal vez, con niños, que tal vez, no pueden salir a trabajar, normalmente, pero pueden hacerlo desde casa, la actitud, las ganas, eso es lo primordial, nosotros siempre decimos, pruebe el producto, úselo, recomiéndalo, compártalo, y va a generar, hay chicas, que no saben, ni cómo, se les han hecho cheques, de 700 mil colones, más o menos, como 1500 dólares, 2000 dólares, en comisiones, porque van haciendo, van haciendo, esas bolitas, donde vamos creciendo, y esa es una, forma fundamental, de nosotros, de trabajar, nosotros no pensamos, en nuestro cheque, nosotros pensamos, en el cheque, de nuestra organización, en el cheque, de la que le cuesta, en el cheque, de la que necesita, en el cheque, del que quiere, el que ocupa, para que ellos vayan subiendo, y creo que ahí, va siendo la fuerza, porque entonces, nosotros, por ende, vamos subiendo, eso es algo maravilloso, es un plan, totalmente estratégico, para que, todos, nos ayudemos, y crezcamos, bueno, yo les cuento, también, que al tener, dos niños pequeños, en pandemia, nosotros acá, no salíamos, tuvimos casi, ocho meses, de estar en casa, prácticamente, porque Costa Rica, es un país muy pequeño, todos los cerraban, no se podía salir, bueno, en realidad, todavía, estamos un poco, varados con eso, pero hemos hecho, el negocio, de manera, de triplicar, nuestras ganancias, porque lo podemos hacer, desde casa, porque le invertimos, tiempo, cuando a mí, las chicas me dicen, ay, es que, no he vendido, cuál es su meta, de venta diaria, si usted no tiene, su meta de venta diaria, pues entonces, cómo lo va a hacer, cuál es su estrategia, yo a ellas les pido, meta de venta, la estrategia, a quiénes va a contactar, cómo los va a contactar, nosotros, podemos lograrlo, a través de redes sociales, a través de la computadora, del teléfono, y si no, ahora, ya estamos trabajando, también de manera presencial, cuidándonos, utilizando las mascarillas, que nos ahogamos, pues ahí andamos, tomando producto, es fundamental, también, que la gente nos vea, yo trabajo mucho, en las redes sociales, ahí, este, Pati, tal vez en algún momento, si me deja decir el Instagram, ahí me avisa, yo trabajo mucho, lo que son los videos, de la marca, Say Tu, que la gente vea, que sí se puede lograr, que se puede lograr, el cuidado facial, que se puede lograr, el maquillaje, que también ustedes pueden darle los productos a los niños, que ustedes se los pueden tomar, yo siempre les digo a mis chicos, siempre posteen, posteen, en estados, en las redes, es muy fundamental, en estos tiempos, es fundamental, y bueno, y pues también, las visitas, que se hacían antes, ahora es un poco más difícil, pero también, a veces hay personas, que no manejan, tanto la vía digital, también, llegarle a esas personas, no dejarlos, ¿verdad? Entonces, yo pienso, que eso ha sido, como la ciencia, la estrategia, que nosotros hemos utilizado, para seguir creciendo, y bueno, y vamos por ese camino, el añorado, diamante, que en realidad, es un sueño para todos, pero es un sueño alcanzar, si ustedes se ponen a ver, este, cuando ustedes llegan, al Brunson Supreme, dicen, uy, como me ha costado, llegar al Brunson Supreme, bueno, voy a llegar, y llegan al Brunson Supreme, y ya, ustedes dicen, ya quiero plata premier, uy, ya quiero subir, ay, ya llegó el otro, ya llegó el otro, porque todas las metas, si lo podemos soñar, si está, si alguien lo hizo, nosotros también, podemos hacerlo, entonces, no es imposible, no es, uy, bueno, ustedes ven aquí en mi país, se ha explotado montones, ya tenemos ocho diamantes, acá en Costa Rica, un país donde somos, si acaso, cinco millones de personas, un país de los más pequeños, y hay ocho diamantes, y hay para todos, yo, todos los días, tengo mis ventas, yo, todos los días, vigilo que los equipos, vayan creciendo, todos los días, encuentro una persona, que no sabe, que es OmniLife, una persona, que no sabe, si tú, entonces, ahí es donde está, ser, hacer, el negocio, ser nosotros, nuestra propia imagen, nuestra propia carta, del negocio, porque ahí, es donde la gente, va a empezar a ver, va a empezar a ver, cómo evolucionas, cómo ganas, cómo creces, y ahí sí, van a empezar, a hacer sus equipos, a ganar, a triunfar, a vender, que tan importante, que el menudeo también, entonces, esas son como, las ideas básicas, que yo he manejado, junto con mi equipo, que realmente, es una familia, nos hemos convertido, bueno, prácticamente, nosotros empezamos, a inicios, este 2020, que iba a ser, el año triunfador, para todo el mundo, y no esperábamos, que iba a venir, algo tan drástico, como una pandemia, a nivel mundial, pero, ¿qué hicimos? No nos sentamos, en una esquina, llorar, y ver, cómo íbamos a pagar, las cuentas, o ver cómo íbamos a alimentar, a nuestros hijos, no, nos ponemos pilas, le hacemos más, doblamos fuerzas, y creo que, todos y cada uno, en esta empresa, es lo que ha hecho, porque han tenido, alcances súper altos, hemos tenido evoluciones, de diamantes, antes, tal vez decíamos, ay, aquellos contados, tres diamantes, en solo la pandemia, aquí, en Costa Rica, salieron cinco diamantes, y seguimos contando, entonces, sí se puede, y ha sido una maravilla, ver también, cómo esta empresa, ha crecido, yo digo, que esto es una bendición, una bendición, de tener, una minita de oro, y esta minita, está en nosotros, también, darle a conocer, a la gente, que también, puede venir, que puede venir, y también sacar lo suyo, y no, robándole a alguien, no dañando a alguien, sino ayudando, ayudando a la gente, imagínense, en qué tan importante, ayudando a las mujeres, con nuestros cuidados faciales, con nuestros maquillajes, con el cuidado capilar, con el corporal, con todo lo que nosotros tenemos, y el producto, es básico, entonces, yo no sé, si tienen alguna pregunta, yo hablo mucho, bueno, yo creo que los ticos, y los colombianos, nos parecemos, verán eso también, y si nos sueltan a hablar, aquí quedamos, hasta la noche. Bueno, sí, tengo dos preguntas, tres preguntas importantes, si alguien en la sala, lo quiere hacer, por favor, levante su mano, y con mucho gusto, pero la primera pregunta, que tengo Tefi, para ti, es, como maquilladora profesional, con tantos años de experiencia, para ti, fue difícil, dejar otras marcas, y casarte con la marca de ese, y tú, encontraste en la marca, todo lo que se necesita, para hacer un maquillaje profesional, muy buena pregunta, y la respuesta es, fue fácil, y sencillo, porque nosotros, lo que buscamos, es cuidar la piel, como maquillistas profesionales, nosotros lo que buscamos siempre, es cuidar la piel también, nada hacemos, que la gente, se coloca, aquel montón de cosas, de capas, y todo, y que no saben, ni que contienen, que componentes, entonces, eso, fue el punto fuerte, haciéndole un análisis, fue al maquillaje, eso fue lo que alzó, a que cuando yo iba a vender, la gente, obvio que iba a decidir, una base, que contiene, ácido dialurónico, que es 100% hipolergénica, unos polvos, que son a prueba de agua y sudor, y que además también, son libres de crueldad animal, que usted sabe, que al usarlo, se va a cuidar la piel, que vamos a lucir, más hermosos, pero, también nos estamos cuidando la piel, entonces, a raíz de eso, como yo empecé a utilizarlo en mí, y seguí utilizando todo, sé tú, la gente, también, pues, los que me compraban, yo que trabajaba, tal vez, la venta también, del producto que utilizaba, cuando ya ahora maquillo, una persona, ejemplo, las novias, cuando las maquillo, inmediatamente, fue al labial, este, Genia Vergara, larga duración, mate, es una delicia, o sea, no hay comparación, inmediatamente, ¿qué hacen? me lo piden, de una vez, ay, ¿y cuáles polvos utilizaste? y una vez sellamos, con los mejores polvos, es más, si quieres, le hago la prueba dentro del agua, para que vea que cuando estés llorando, de la alegría, o de la tristeza, o del estrés, no te va a pasar nada, y así sucesivamente, porque los productos, son un valor altísimo, un valor para nosotros altísimos, que son los componentes, los ingredientes, entonces, como maquillista profesional, realmente, logré colocar la marca, como es, como una marca de alta, una alta cobertura, una alta gama, que nos protege la piel, que nos cubre, que nos ayuda, y que nos cuida, y así, también las chicas, lo han hecho. Bueno, otra cosa, Tefi, en el mundo de la cosmética, ¿sí? hay empresas que tienen, muchísima cosmética, el corrector morado, el corrector verde, el corrector amarillo, en fin, una cantidad de cosméticos, Seitu es una marca, que lo que nos ofrece, su portafolio, va creciendo, ¿sí? Frente a esas empresas, pues, aún no tenemos la gran cantidad, de productos, que vamos a tener, de eso yo estoy totalmente convencida, pero en lo que tenemos, Tefi, ¿podemos trabajar completamente, o sea, con tranquilidad, cubre todas las necesidades? Bueno, le voy a responder, con esto tan sencillo, yo nunca uso, corrector de otros colores, imagínate, esta marca tiene, lo básico, lo que ocupamos, muchas veces, nosotros les tenemos que enseñar, que corrector verde para esto, que es esto, para esto, venimos, colocamos la base, y tapamos todo, es más, la ciencia, la venta, de las demás marcas, que el resultado, que realmente, la gente necesita, yo la gente siempre les digo, ¿qué es lo que usted necesita? Un kit básico, no más de 10 productos, y nosotros los tenemos, y son perfectos, entonces no hay ningún problema. ¿Cuál serían los 10 productos, de ese kit básico? Ok, bueno, ahora en el tip party, lo estaba hablando, los 10 productos básicos, que yo siempre les digo, bueno, ay, yo quiero un kit de maquillaje, completo, o básico, ustedes tienen que decir, las 10 cosas, y la gente lo va, buscando, ¿qué quiere? Estos tres primeros, me alcanza para estos cinco, luego los otros, ¿cuáles son? Número uno, la base, la base, es de alta cobertura, y sus componentes, nos va a cuidar la piel, número dos, los polvos, los polvos, es una maravilla, no hay mejores polvos, que estos realmente, son súper buenos, y también, recuerden, a las personas, que sirven para matizar el rostro, y que son a prueba de sudor, bueno, también otro producto que me encanta, es el rubor, mi color favorito, es el néctar, este, el néctar, a mí me encanta, porque deja como un brillito, ahí como ustedes ven, bueno, y si me ven bastante iluminada, ya les voy a contar, cuáles son, y luego, otro producto, ahí sería el número cuatro, el kit de cejas, teitú, es maravilloso, yo no tengo las cejas tatuadas, que a veces me preguntan, o que, mira, ya las tienes hechas, no, yo inmediatamente, es más, si ven mis historias, ahí mismo en el carro, lo vamos haciendo, porque es un kit, que está hecho, para cualquier color de piel, en negras, blancas, trigueñas, le va a cualquier tono, de pelito, luego también tenemos, por aquí, uno de mis favoritos, vamos a ver, que lo dice, el delineador, el delineador líquido mate, me encanta, también tengo el paint liner, pero, me fascina, para mi, gusto, porque yo siempre les hablo, con la verdad, este es mucho más profesional, el acabado mate, es impresionante, a mí me encanta, como queda, bueno, es el que yo ando, y ya con solo eso, el ojo, verdad, queda divino, entonces, base, polvo, rubor, kit de cejas, delineador, esos son básicos, bueno, es que ahora sí, que nada más, podemos meterle, ok, vamos entonces, el rímel, no sé si ustedes ya tienen el rímel, la prueba de agua, nosotros, ya lo tienen, sí, ay, qué dichosos, imagínense, cuando lo tengas en tu país, te vas a enamorar, qué maravilla de máscara, de pestañas, es increíble, te lo puedes aplicar tres veces, da un muy buen volumen, buen alargamiento, y no sientes como si estuviera tu ojo maquillado, es, y me metí a la piscina, para hacer la prueba de fuego, y literalmente, mira, no se corrió, ni un gramo, me encanta, ya lo quiero, bueno, imagínense, ya ustedes lo tienen, entonces, número seis, el rímel, siete, lo que no nos puede faltar a ninguna mujer, los labiales, yo siempre les digo, qué labial quiere, no sé, cualquiera, porque en realidad, siempre tenemos como 20, y lo vacilón es que usamos siempre el mismo, entonces, el labial o el brillo, ese es indispensable para las chicas, otra, otro producto, que sería el ocho, son las barras, ¿me ven ahí? iluminada, sí, las barras, es súper fácil de usar, chiquillos, a veces les tienen miedo, porque dicen, ay, es que va a quedar raro, o así, entonces, yo lo que les digo, es la puntica en la nariz, así, y la difuminan, igual acá, bueno, ya yo estoy más iluminada, que, que el arroz, y aquí, igual, ven, igual, estos a mí me encantan, me encantan utilizarlas, además, huelen súper rico, y se adaptan súper bien a la piel, entonces, las barras iluminadoras, pueden enseñarles a sus gentes, utilizarlas, que es muy fácil, otro producto, nueve, infaltable, las paletas de sombras, ya las mías están aquí todas gastadas, vean qué vergüenza, porque las utilizo mucho, porque me cuido los ojos, imagínense en esta área, el ojo es súper delicado, yo que soy súper alérgica, esas, este, esas partes, es muy importante recordarle a la gente, que utilice productos 100% hipoalergénicos, y ahí venimos nosotros, ok, luego también para terminar, está lo que es, bueno, el kit de pinceles, que es algo que también la gente necesita, y, algo que utilizo yo mucho, es, el preparador, o sellador, es de los dos, entonces, ese, es, como, un dos en uno, y yo, lo uso también para sellar, además, que refresca, entonces, esos son los 10 productos básicos del maquillaje, y ahí ustedes lo tienen, ustedes le pueden decir, bueno, sí, quiere el kit, quiere el medio, quiere el básico, y ustedes los pueden dividir, conforme la gente necesita. Perfecto, otra pregunta, voy haciendo preguntas, mientras que la gente se va animando a preguntarte, otra pregunta, Tefi, la gente que está en tu equipo de trabajo, son maquilladores, no conocen a la cosmética, ¿quiénes son la gente de tu equipo de trabajo? Bueno, mi equipo de trabajos, es 99% mujeres, es muy vacilón, porque sí, como que, que sí, totalmente, somos un equipo así como súper grande, acá, yo creo que somos así como full mujeres, y no todas son de belleza, tengo gente que en la vida se ha puesto un labial, tengo gente de salones, tengo gente, muchos, este, también del sector médico, tengo doctores, abogados, este, de todo, entonces, este, es muy vacilón, porque se adapta a todos, no solo los profesionales, que también lo usan en sus talleres, los usan en sus videos, se lo pasan a sus alumnos, sino que también la gente, que no sabe, aprende, y le va muy bien, entonces, no hay ningún problema, en, digamos, en yo aquí decir, solo de los profesionales, jamás, aquí tenemos de todo, y eso sí, la importancia de la actitud. Muy bien, Tefi, ¿cómo manejan ustedes el tema de los faltantes de la marca en tu país? Bueno, esa es una pregunta al millón, porque siempre dicen, ay, es que no hay tal cosa, entonces, cuando llega, yo les digo, no compren una, compren cinco, para que tengan, y si no hay esto, entonces, trabajemos con esto, nosotros, por ejemplo, tenemos el tónico astringente, agotado, hace ocho meses, como siete, ocho meses, y, ¿qué hacemos? Trabajar con el que tenemos, no le va a hacer ningún mal, no le va a hacer nada, porque en realidad, es tónico, equilibra el pH de la piel, y nos ayuda a sellar. Cuando se nos acabaron, duraron como seis meses, tres tonos de base, solo teníamos tres tonos de base, y lo supimos trabajar, alternamos con los colores de los polvos, pues así lo jugamos. Yo le digo a los chiquillos, no se fijen en lo que falta, fíjense en lo que tienen. Bien. ¿Alguien en sala que quiera hacer una pregunta, que levante su mano, o lo escriba? Porque si no, yo voy aprovechando, yo si no, yo voy aprovechando. Otra cosita, Tefi, cuando ingresa una persona nueva, a tu organización, ¿cómo es el proceso de formación, de esta persona? ¿Qué haces tú, con esta persona? Todos los secretos, diga. Todos los secretos, no te puedes quedar, con absolutamente nada. Ok. Bueno, lo primero es, yo cuando inscribo a alguien, le digo, como decimos aquí, firme aquí, y luego le explico. Porque yo siempre les digo, si nos ponemos a explicarle, montones te van a enredar. Y en realidad, esto es una oportunidad. Nosotros no decimos, oye, afílense, o regístrese, o hágame el favor. No. Nosotros más bien, somos los que estamos haciendo el favor, de darles la oportunidad. Entonces, primero, yo le digo a mi gente, que lo vea así. Porque si, si ya empiezan a verlo, como es oportunidad, ya empiezan a ver, más, pues, la gente, que sí puede venir. Y cuando entran, entonces, pues, les tenemos videos, les tenemos, este, una lista, digamos, de videos, que yo siempre les digo, mira, aquí están los videos, ahí está, para que ustedes vean cualquier cosa, se vayan retomando, nunca los ven, sabemos, ¿verdad? Pero cuando van a buscar algo, lo que sea, ahí saben que tienen el video. Este, rara vez, la gente ve todo, si se empapa todo, pero sí, este, les tenemos mucho material de apoyo. Y bueno, creciendo, lo utilizamos mucho, acá, este, lo que tenemos en línea, completamente gratis. Entonces, eso es como lo fundamental que hacemos con los nuevos. Y trabajan la lista caliente, Tefiman, ¿trabajas con ellos un mercado natural? Sí, en realidad, yo siempre les digo, como en todas las capacitaciones que hemos visto, si no tiene a quien vender, le busquen su teléfono, mínimo, 10 contactos tiene, mínimo, y de ahí empiece, ay, es que me vergüenza, no, entonces, no podemos trabajar con vergüenza. Ay, es que no sé hablar, no, entonces, escriba. Ay, es que, manden un audio, este, porque si no hacemos esta lista primero, pues, alguien más va a llegar y va a ser esa lista de nosotros. A mí me ha tocado ver chicas donde dicen, ay, aquella afilió mi prima, y, pues, ya no podemos hacer nada, porque aquella se movió y afilió la prima. Ay, es que, mira, este, mi tía le está comprando a la otra, y entonces, pero usted ya le había dicho a su tía, que él, ay, no, entonces, eso es lo primordial, la lista de contactos que ya ellos tienen. Bien, súper. ¿Alguien en sala ya se animó a hacerle alguna pregunta a Stephanie? Al parecer ahí todavía están. Oye, Tefi, una pregunta, tú empezaste en menos de un año, ¿no? Exacto. O sea, tienes desde enero realmente, desde febrero, desde febrero. Desde la extravagana. Desde extravaganas. ¿Cuál es la importancia de ir a los eventos? Uy, qué te digo, imagínate que después de extravaganas yo decidí que me iba a ser diamante. Esa es una clave, los eventos, es una clave. Lastimosamente con pandemia, pues no pudimos hacer, de hecho, el último evento aquí fue con, con Escamilla, el 8 de marzo. Se queda ya. Sí, porque el 9 se cerraron todo. Y fue así como, súper contentos porque era nuestro primer evento, éramos ya bronce supreme y todo, en marzo y todo, y viene la pandemia, nos cierran todo. Y dijimos, ¿y ahora? Porque ya mi esposo había renunciado, yo había renunciado, y teníamos dos niños y cuentas que pagar, y, y pues si nos poníamos a ver luego, ¿qué? ¿verdad? Entonces empezamos los eventos virtuales. Este, hemos trabajado mucho Zoom, así como están ustedes, hemos trabajado mucho Facebook, Instagram, este, bueno, yo en Instagram trato de siempre estar mandando videos, haciendo y todo, para que la gente también lo vea, y vea que sí se puede, y pues yo creo que eso es lo que hemos tenido que hacer ahora, pero apenas ven a Estrabaganas 2021, ahí estaremos forrados con mascarilla, y todo lo que tengamos que ponernos, pero ahí estaremos, porque es invaluable ir a ese evento. A Estrabaganas fuiste pagando tú. Sí, sí, claro, si apenas... ¿Mayó la pena la inversión? Y lo volvería a ser mil veces. Qué bueno. Aquí tengo a Cecilia Duarte, que te quiere preguntar. Hola, Cecilia Audio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Duarte, le hablo desde Bucaramanga, Santander. Muchísimas gracias por esa, por ese compartir, y mi pregunta es, bueno, yo la había escrito en el chat, pero mejor levanté la mano. Mi pregunta es, ¿cómo trabaja con una persona que dice, solamente tengo para la afiliación, o incluso dice, no tengo, pero voy a conseguir, y ingresa solo con el kit de afiliación, ¿cómo trabajar a esas personas que de verdad no tienen cómo invertir? Muchas gracias. Bueno, eso es muy importante, porque sí nos ha tocado, nos ha tocado ya como cuatro veces, me ha tocado a mí, chicas que me dicen, sí quiero, pero no tengo, o sea, literalmente no tienen para comer. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, con las mismas ventas, yo lo que hago es, mando a que vendan, a que vendan, porque, pues, si no van a vender al final, van a perder la plata de la afiliación, y lo más importante es que vean que sí, es el negocio. Entonces, con los cuatro casos me ha pasado, que en las primeras ventas, en los primeros pedidos, ya sacan la afiliación, y que sacan esa plata la afiliación, verá, la pagan, ya hacen su primer pedido, le dan la regalía, la regalía a la afiliación, y van y la venden. Las han vendido hasta por sobres, y se dejan hasta más dinero, las han vendido que inmediatamente, o tal vez no inmediato, pero sí saben que es la inversión que tienen ahí. Yo siempre les digo, hay que hacerlo, porque si no, pues, el que no tienen, con mucho más razón para tener, y el que tiene, pues, de que dicha, ojalá pueda invertir y darle vuelta, pero sí, a esas personas yo les digo, siempre pónganse en ofrecer antes, para que acumulen esos pedidos esa semana, ojalá mucho una semana, y que de una vez se paguen la afiliación. Bien, por aquí está Gladys, Gladys, dame tu audio. Hola, Pati. Hola, Gladys. Hola, compañera. Mira, yo quiero hacerte una pregunta. Para una, ¿qué primer utilizas tú, para el uso diario, o, y para cuando maquillas una novia, o una quinceañera? Y pues, hay que tener, teniendo en cuenta que, se nos agota mucho, pues, el que utilizamos normalmente. Entonces, ¿cuáles utilizas tú, cuando tenemos y cuando no tenemos? Gracias. No, con mucho gusto. Bueno, yo, fundamental que, como primer, el suero de hidratación profunda, ese además, ayuda a minimizar los foros, ¿verdad? A hidratar, y para todo tipo de piel. Y si no tienen, recuerden el tónico, el tónico es una maravilla. Además, el tónico rinde mucho. Entonces, no es un producto que se vaya a acabar tan rápido. Siempre tienen que tener, aunque sea un tónico. Y si pueden tener los dos, genial. Yo preparo y primer. Y si no, solo el que tengan en ese momento. Pero sí, esta combinación es perfecta antes de trabajar una clienta, una novia, o una persona que vaya a pagar por su servicio. Oye, Estefi, ¿se podría utilizar el OmniPlus Gel también? Bueno, el OmniPlus Gel sí se puede usar en ese momento, si lo tuviesen, digamos, que usar, porque no tienen ninguno de estos otros dos. Lo que pasa es que yo he visto, por los componentes del OmniPlus, que es oro líquido, es una maravilla, utilizarlo en todo el rostro, le puede hacer cierta oleosidad a la piel. Entonces, si es una piel grasa, y lo utilizamos, el OmniPlus Gel como primer, no nos va a sellar la capita que ocupamos para que nos dure más el maquillaje, sino que más bien nos puede ser propenso a que la clienta se sienta como humedecita, ¿me entiende? Entonces, como primer, si fuera el caso, que solo eso tiene en ese momento, pues, no hay otra, ¿verdad? Lo utilizamos, pero no sería lo más recomendable como primer. Perfecto. Por aquí hay una pregunta en el chat, déjame te la leo. Dice, ¿qué estrategias usas aprovechando tu conocimiento como maquilladora? Te lo pregunta otra maquilladora profesional. Una colega tuya aquí de Colombia. Qué gusto, qué gusto. Y bueno, y me encantaría conocer Colombia algún día, no lo conozco, pero me encanta la gente, de verdad. Yo a veces cuando tengo alumnas, he tenido alumnas colombianas aquí en Costa Rica, y yo las pongo a hablar, y yo digo, ¡ay, qué lindo hablar! Me encanta. Y bueno, yo siempre les digo, digamos, a estas alumnas, he tenido alumnas colombianas que estudian acá incluso, y también se van allá. He estado, bueno, yo estuve también en un concurso de belleza acá en Costa Rica, entonces, sabemos también que ustedes también tienen mucho en esa área, y bueno, se cuidan mucho, igual que nosotros, ¿verdad? Somos como más coquetas. Entonces, yo le digo a esa persona que aproveche que también como maquillista, sea influencer de su trabajo. O sea, si usted la ve, que usted usa la marca como tal, entonces, que ellos vean, que sus clientes vean, y que sus conocidos vean, que sí tiene un acabado como el que usted está ofreciéndoles, que usted les está recomendando algo, porque profesionalmente sabe que sí les va a ayudar. Entonces, eso es básico, que la gente lo vea, que usted lo está usando. ¿Cada cuánto alimentas tus redes, Steffi? Tu Instagram, por ejemplo, que es el que más mueves. ¿Cada cuánto lo alimentas? Bueno, cada hora. Constantemente estás haciendo presencia. Bueno, sí, bueno, en Instagram, yo sí, este, bueno, salgo como tica maquillista, y normalmente ahí ustedes van a ver todas las historias, este, solamente cuando no voy, cuando voy al baño no grabo, yo creo. aquí tomando el producto, acá, este, en la playa por esto, aquí con el retoque de los polvos, o sea, eso es lo que genera también que la gente vea, pues ahí está. Yo ya tengo, yo no sé, yo me imagino que había gente que decía, démosle tres meses a ver cuánto dura eso. Y así mucha gente, porque ustedes han visto que hay gente que tal vez no están dispuestos a pagar el precio, de seguir creciendo, 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 y tal vez se cansan, se aburren, o se desenfocan. Entonces, si ustedes están enfocados, qué es lo que quieren, y cómo lo van a lograr, yo pienso que, que se les hace una rutina, estar publicando, estar haciendo, las historias las manejo mucho en Instagram y Facebook, lo que hago es que, un secreto, es que lo comparto igual. Digamos, le pongo de una vez, que salga la historia de Insta, a la de Facebook, para que sea una sola grabación, y la gente que tal vez no está en Instagram, las de Facebook, lo vean, porque si tengo mucho público, tal vez mujeres un poco más grandes, que sí me ven mucho en Facebook, pero no tienen Instagram. Entonces, si yo me dedico solo a una, pierdo las otras. Entonces, hay que estar como moviendo las dos, y yo creo que es muy, muy constante. Bien. Te preguntan, ¿cuál es tu forma de captar nuevas personas para tu equipo? Miren, es que es vacilón, porque yo rara vez, pongo anuncios, es muy vacilón, porque, este, así como anuncios, yo creo que he puesto tres, y todo ha sido, por, por la misma, historia real, digamos, la misma historia real, por ejemplo, el día que fui al ginecólogo, mira, este, ya estoy libre, vean aquí el resultado, gracias a Omila, de Filipen, entonces la gente empieza a ver, ay, este, bueno, aquí, este, no sé, en la playa, gracias a Omilife, este, sé parte de esta maravillosa empresa, cualquier cosa, escriben, algo muy básico, y entonces la gente dice, me está abriendo la puerta, y bueno, voy a decirle, y muchas, han llegado solitos, han llegado de que, ay, mira, yo estoy viendo que usted está vendiendo eso, pero, ¿será que me puede afiliar? Porque yo también quiero vender, y yo, obvio, pero es esa oportunidad que ellos, verdad, tal vez creen que, ay, fijo, no, fijo, lo que les sirve es vender, porque hay mucha gente afuera que tal vez no saben, no saben cómo es nuestro sistema de trabajo, entonces, yo sí les digo a las chiquillas, pongan anuncios, si no tienen así, verdad, todo, pero sí mucho ha sido de boca en boca, de estar viendo los videos, de estar viendo las historias, de estar viendo resultados, eso ha sido para captar. Muy bien, así mismo trabaja tu equipo, le vas enseñando así, o ellas sí colocan anuncios. No, ellas sí colocan anuncios, pero no todas, verán que, que, que la mayoría, les puedo decir, tal vez como, tres o cuatro, son las que colocan anuncios, pero yo veo que ellas, yo, yo siento que los equipos se van formando también como líder, va dándoles, verdad, una estructura, los anuncios son muy importantes, pero si usted no ha terminado de acabar, como dicen, de comerse su círculo, dele duro, dele duro el círculo, porque a veces decimos, ay no, yo solo tengo a mi abuela, a la tía, a la tía que le pone siempre algo en Facebook, pero no sabemos si esa tía puede compartir, y puede decirle a mil amigas, entonces, a llegarle a ese círculo primero, y ya después las, las, las impulso a poner los anuncios para afuera, de hecho tengo una chica, que es súper buena, y tiene, este, bueno, tiene como cuatro trabajos, este, profesionales y todo, y ella también hace el negocio, y ha afiliado nueve personas en México, y no conoce ni una, no conoce ninguna, pero ha afiliado nueve personas en México por anuncios, entonces, por anuncios en Facebook, en redes sociales, exacto, por anuncios en redes sociales, entonces, y pues cada quien va aprobando, que es lo que más le funciona, ella ya sabemos que, pues pone anuncios, fíjose la afilia, hay otras que tal vez dicen, ay yo puse anuncios, pero nadie llegó, entonces intente llegarle, más directo a la gente. Bien, vamos con Marleni Aldana, hola Marleni, tu audio, Buenas tardes, mira, yo tengo una inquietud, sobre la espuma aclaradora de manchas, mi hija, la está aplicando, pero resulta, de que se está brotando, le salen como unos granitos, como granos, entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿es normal que esto suceda? Ok, ¿qué más está usando, además de la espuma? No, nada más, empezó, por ese producto, ella se le ha aplicado, lo que es la entrepierna, en las axilas, y ambas partes, están brotadas, le salen, como unos granos, ¿y en el rostro no? No, en el rostro no, porque ella no tiene, el rostro no lo tiene manchado, ella tiene oscuras las axilas, y la entrepierna. Ok, bueno, vamos a ver, algo fundamental, que yo les digo, bueno, yo soy esteticista facial, también, es, la espuma, es un producto indispensable, para cualquier persona, cualquier tipo de piel, yo lo uso todos los días, y todas las noches, en mi rostro, para limpiar, porque es una espuma limpiadora, sus componentes, el aloe vera, y las algas marinas, y además, la moringa, la moringa, es la que le va a dar efecto aclarador, pero, para aclarar como tal, está la crema aclaradora, ¿verdad?, la que se usa solo en la noche, porque es la que contiene, el ácido glicólico, el ácido glicólico, es el que va a tener el efecto de aclarar, de aclarar desde adentro, desde la epidermis, ojalá vaya, ¿verdad?, sacando esa mancha, entonces, yo siempre les digo, cuando vayan a comprar, algo para aclarar, lo ideal es que, bueno, la espuma, para lavarse, y la crema, para que actúe, porque ahí, digamos, en esa área, puede ser normal, que le salga, algún efecto, ¿verdad?, de que le esté limpiando, o que en ese momento, esté algo, ahí, también hormonal, ¿verdad?, que pueda estar afectando, pero sí, que complemente con la crema aclaradora, entonces, limpia, y de una vez, le da el componente, que necesita para aclarar, y la espuma, obvio que la usa en el rostro, no sé la edad que tiene, pero desde los, no sé, desde la hora que empiecen, ya cuidarse, la espuma, limpiarse todos los días, es fundamental. Aquí les quiero contar, Tefi, si me permites un ticsito, a todos los que están en sala, anoche, hice una pruebita, y me lavé el rostro, limpié primeramente, con mi crema limpiadora, de Cetú, y me la retiré, con un pomito, con algodón, que por favor, procuren que sea algodón, 100%, para que no vayan a rayar su piel, y luego me apliqué, bueno, me lo limpié, Tefi, y luego me apliqué, mi espuma limpiadora, me lavé súper bien, y le pasé un pomito de algodón, nuevamente húmedo, y aún así, salía un poquito de suciedad, y me la volví a lavar nuevamente, con mi espuma, y repetí la, nuevamente la acción, y salió cero, cero limpia, y la vi más limpia, entonces definitivamente, la espuma, si es importante, que la utilicemos, para lavar muy bien el rostro, si quieres alguna parte de tu cuerpo, utilizarla como mínimo, dos veces, te lavas muy bien, y repites la acción, es súper, súper importante, y anoche me lo pude comprobar, exactamente, yo la uso todos los días, en la mañana, y en la noche, y como dice, igual, dos veces, por si acaso, porque yo, fundamental, dormir con el rostro limpio, y ahí entendemos, por qué la espuma, ayuda a hacer ese efecto de aclaradora, lo que tú decías, no es que la espuma aclare, eso es importante, que lo tengan presente, amigos, es el efecto que hace la moringa, es importante, acompañarla de la aclaradora, y una vez por semana, o dos veces por semana, van a realizarse una espoliación, donde tú quieras generar, que la piel se limpie, de estas manchitas, que se van provocando, por muchos factores, y tú lo decías ahorita, muy importante, puede ser hormonal, también es importante, mirar cómo está, su parte hormonal, o digestiva, amigos míos, alguna pregunta más, porque se nos va terminando el tiempo, o Tefi, algo más, que tú nos quieras compartir, bueno, yo súper contenta, orgullosa, de estar aquí con ustedes, porque de verdad, cuando me invitan, yo siento como, uy, vea, qué emoción, porque estar ojalá conectados, con otros países, es demasiado bonito, poder, verdad, estar aquí, no sé cuántas personas hay, imagínense, es un evento, imagínense, conectados, bajo un teléfono, una red, y que podamos comunicarnos, de esas maneras, es algo bastante bonito, que estamos viviendo, una nueva era, y que sobre todo, espero verlos a todos, y cada uno, en el próximo extravaganas, en el próximo evento presencial, los invito, cuando quieran venir a Costa Rica, y cuando vaya yo a Colombia, de verdad, es muy bonito, romper esas fronteras, y ver que Omni Life, todos somos una familia. Aquí hay una última pregunta, que se animó, vamos con Celita Sabarena, activa tu audio, Celita. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarla, y me emociona, porque yo estoy, en un pueblito muy humilde, de Colombia, por Tulsa de la Vena, estoy iniciando esta carrera, apenas tengo tres meses, y para mí, ha sido muy emocionante, y estoy súper orgullosa, y muy contenta, y muy agradecida, con Dios, por esta maravillosa oportunidad, con Omni Life, de verdad, que no hay como expresar, el agradecimiento, a mis patrocinadores, a todos estos mentores, soy fielmente, seguidora, de esta mujer encantadora, a la esposa de, de Leonardo, se me va el nombre, de verdad, que cada, te lo aclaro, de Patricia, ah, Patricia, Patricia, de verdad, que yo cada vez, que me conecto contigo, no sé, pero me motiva, de una manera sorprendente, y ahora nuevamente, esta mujer, y no emocionada, y le quería hacer una pregunta, en el día de ayer, me traería a otro municipio, de acá, de Arauca, pero hice una demostración, casera, le apliqué la espuma, yo soy feliz, con mi espuma, de hecho, me ha dado muchos testimonios, de la espuma, porque me ha hecho, muchas, muchas cosas, primero que todo, pues, ya no uso crema dental, yo me, me cepillo, con la espuma, feliz, porque anteriormente, me salían muchos cálculos, en los dientes, ahora no, se me blanquearon, y feliz, pues, como estoy iniciando, usted sabe, que con deudas, y pues, es, es complejo, no comprarse todo, pues, ha sido poco a poco, yo utilizaba cinco productos, de marca gato, como decimos acá, que la aclaradora, que la humectante, de sobrecitos, de por ahí, ya se imaginarán, desmaquillante, bueno, aceititos, y eso, ahora yo les digo a las personas, con la espuma, tenemos cinco pasos, yo lo estoy utilizando, me desmaquillo, me hidrato, me nutro, me cepillo, los dientes, aparte de eso, me aclara las ancillas, me aclaró, la piel, me tono la piel, y de paso, yo la dejo en las noches, yo me la retiro, como dice Patricita, me la retiro, vuelvo, me seco la piel, vuelvo, me la retiro, y vuelvo y me la aplico, y me la dejo con mi hidratante, y me ha mejorado muy bien la piel, se me quitaron muchas líneas de expresión que tenía, ayer la apliqué en una chica, le dio alergia, no sé por qué le daría alergia en la manito, donde le hice la demostración, ese era, pues, un pic, y aparte de eso, una pregunta, ¿por qué daría alergia? Ok, ¿cómo era la alergia? ¿Era roja? ¿Se puso pelotitas? ¿Cómo era? No, ella le empezó a picar, a picar y picar, y se colocó roja. Ok, porque a veces la gente, tiende a pensar que es una alergia, cuando es que el producto, por decirlo así, tal vez la persona, nunca ha usado algo que le limpie, tan profundo, y que llega y le limpia, y entonces la piel hace, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y entonces, como que empieza a hacer como, ¡ah! Una acción, una reacción, pero no es una alergia, o sea, el producto está, componentes naturales, y, pues, hipoalergénicos, entonces, no es una alergia, puede estar tranquila, lo que pasa es que, para no decirle a la persona, digamos, mira, es que nunca te limpias, ¿verdad? está haciendo una reacción, puede ser que, vaya a tener que darle, unos días, para que se acople, a mí me ha pasado, me ha pasado con un par de clientas, que les ha pasado esa reacción, y que dicen, ¡uy! es que siento como, no, o sea, no te preocupes, no es que te va a hacer ninguna alergia, trata de seguir usándola, y vas a ver, que luego vas a estar enamorada, y así sucede, ya después va a decir, ¡uy! sí, pero es porque la piel, está rebelde, así le decimos, ¿verdad? Entonces, al ponerle un producto, tan maravilloso, va a decir, ¡no! ¿qué es esto? Y entonces empieza a reaccionar, pero no le va a hacer ninguna alergia, luego, al pasar de los días, puede ver, donde la clienta más bien, se va a enamorar del producto. Ah, ok, gracias, mil gracias, Dios me la bendiga, gracias. Igual. Gracias, aquí está Marta Bolaños, hola Martica, ¿tu audio? A ver, dame un segundito, hola Martica, ¿y estás? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, Buenas tardes para todos, Stephanie, te quiero hacer una pregunta, mira, no sé por qué, siempre que yo utilizo todas las cremas, los sueros, espectacular, me ha ido súper bien, yo tengo 61 años, y me ha ido súper bien con los sueros, hasta ahora, no me ponen los 61, hay uno, si no, me ponen 45, 50, soy feliz con los sueros y todas las cremas, pero he tenido un problema con la crema del día, la protectora solar, yo la aplico antes de aplicarme la base, y yo vivo en una isla, y te comento que cuando sudo, yo conduzco la moto, y me ha tocado muchas veces arrinconarme, porque me suda la cara, y enseguida me arden los ojos, quedo ciega, literal, entonces no entiendo, y es siempre cuando me aplico, la crema protectora solar de día, no sé por qué, ok, bueno, yo sí sé, pasa que la piel suya, está súper, está como súper chineada, está cuidándose bastante, entonces, ni parece los años que tiene, pero puede ser una piel, que sea, que haya sido, o que sea grasa, no sé si me equivoco, ¿sos piel grasa? Martica, mi piel, no mixta, es mixta, pero te comento que yo nunca, nunca había usado cremas, ni nada, solamente es primera vez, que estoy utilizando las cremas de Say Too, me han caído, como te digo, espectacular, pero es con la única, que tengo problemas con esta, sí, bueno, yo sí te cuento, nosotros como esteticistas, no sé allá en Colombia, pero acá, digamos, en el estudio, nosotros no clasificamos la mixta, de una vez, para la venta de una vez, vemos grasa normal o seca, y cuando es una piel grasa, en el caso que la sientes mixta, es porque ya tienes alguna condición, donde tienes los poros abiertos, donde tal vez sudas un poquito más, me decís que vives en una isla, me imagino que eso hace calor, entonces, yo una piel grasa, no le recomiendo utilizar la crema de filtro solar, esta, yo la amo y la uso todos los días, todos los días la uso, pero porque yo soy una piel normal seca, si hay una piel que es normal grasa o grasa, yo prefiero recomendarle mucho más, que utilice el suero, incluso solo con el suero se puede hidratar, y luego del suero se coloca la base, porque si es una piel que tiene una condición grasosa, y un clima que le va a afectar, utiliza esta y luego la base, obviamente va a sentir, la sensación de que se le va a correr totalmente, o que lo que pasa es que, con el sudor se le va a correr la cremita, le va a entrar a los ojos, y obviamente nos va a arder, porque cualquier producto dentro de los ojos nos va a arder, entonces, yo sí te recomendaría, que toda la línea, como ya vos la utilizaste, es buenísima, pero que sigas utilizando los sueros, como parte de la hidratación, y la crema, que es de filtro solar, esta mejor se la dejamos a las pieles más sequitas, o más normales a secas, para que antes de que te maquilles, lo primero que esté ahí, sea el suero, el que agarra la base. Y podría aplicarse la crema en la noche, ya que está en su casita. Entonces Stephanie, tú me dices que no la use más. La crema de filtro solar, mejor en la mañana, ya no la uses, la puedes usar en la noche, como dice Patrick, para cuando ya usted se va a dormir, y no se va a maquillar, más bien se limpia, se tonifica y todo, se coloca la crema, y se duerme. En el día, cuando usted se va a maquillar, y va a salir, entonces antes del maquillaje, sería el suero de hidratación. Porque aquí el sol es demasiado fuerte, entonces yo por eso, mira que siempre la he usado, y siempre he tenido el problema. Y la gente me dice, ay, ¿por qué tiene los ojos tan rojos? Claro, es porque me cae la crema, y los ojos me ponen rojo, rojo por dentro. Aparte, cualquier producto que nos hacemos a la crema. Usenla en la noche, usenla en la noche, cuando no se va a maquillar. Así es. Ay, mira, ahí sí se animaron todas, cuando ya se iba acabando el tiempo, ahora sí se animaron todas. No te digo así, porque los seres humanos lo queremos así. Vamos a dar cinco minuticos, ¿te parece bien, Tefi? ¿Tienes el tiempo? ¿Está bien? Sí, sí, ahorita tengo un city party, porque aquí trabajamos siempre, ¿verdad? Pero aquí estamos todavía. Bueno, aquí ya apenas estamos, en Colombia apenas estamos, nos están permitiendo como salir, entonces ya muchos de los empresarios ya han empezado a salir, a hacer tus city parties, y todo este tema, pues con todas las seguridades de, toda la reglamentación de la bioseguridad. Bueno, vamos con Niña Jara. Tu audio. Hola, Ni. Se me fue. Niña. Ahí estás. Hola. Vamos con Lessi. Aló. Hola. Ya estás, ya estás. Ah, bueno, bueno. Sí, ya estás. Hola, buenas. Hablo de Colombia. ¿Cómo están? Desde Medellín. Sí. Feliz tarde. Mira, lo que pasa es que yo tengo un cliente, de que me compró la espuma y la crema limpiadora, no la aclaradora, pero él es de piel oscura, pero porque tiene, trabaja mucho, no directo al sol, pero sí, le da mucho el reflejo del sol. ¿Cómo sería la forma más eficiente o más eficacia para que él lo pueda aplicar y no tenga ninguna, pues, retracción, o sea, no tenga ningún problema? Ok. ¿Y usa la crema protectora solar factor 50? Sí, la crema protector no, pero sí la cremita de protector solar. No la facial, pero sí la cremita protector solar. No, no usa esa, sino la de, la que es como esta. Sí, esa, esa, esa. Ok. bueno, es importante entonces el que se limpie, por lo general puede ser una piel grasa también, ¿verdad? Entonces que se limpie, yo le recomiendo la espuma, ¿verdad? para limpiar, porque igual le va a limpiar desde adentro y luego utilizar, puede ser el suero, ¿verdad? A ellos les queda súper bien y luego la crema protectora solar factor 50. Exacto. somos afuera, somos el reflejo de cómo estamos adentro. Entonces es importante acompañar a Seitu también con la nutrición de OmniLife, para que tengamos mejores resultados, ¿vale? Sí, porque él, él ha tratado de rebajar, pero no ha podido. Entonces yo le dije lo del café y me dice que no, que no rebaja. Entonces yo me puse a analizar y pensé que de pronto puede ser por el efecto de los, de los químicos. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Vale? No, listo, muchísimas gracias. A ti. Y la última, vamos con Ofelia desde Australia. Hola, Ofelia. A ver, ¿ya? ¿Te di audio? Hola, Ofelia. Bueno, mi querida Tefi, pues fue una tarde maravillosa. Ya, ya Ofelia no, mira. Ofelia, hola, es que está desde Australia. Qué maravilla la tecnología. Exacto. Ya. Listo, gracias, Pati. Gracias, gracias. Gracias, es un entrenamiento fabuloso, espectacular. Muchísimas gracias. Bueno, una cosita, yo uso diario, diario la protectora solar. Cuando yo la empecé a usar, yo me la aplicaba muy cerca a los ojos, y sí, tiene razón la señora, cuando cae a los ojos arde muchísimo. Pero no quiere decir que porque la piel sea grasa a eso, no. Más bien ten precaución de no aplicarla muy cerca a los ojos, porque igual yo aquí tengo verano, invierno y todo eso. Estuve en Barranquilla y Cartagena tres meses, también que el calor es intenso. Y yo siempre uso antes del maquillaje la crema protectora solar. Entonces, una de las recomendaciones sería no ponerla muy cerca a los ojos, pero indispensable la necesita, por la polución y por el sol y por todo. Pati, muchísimas gracias por estos espacios y a la invitada de hoy, espectacular, aquí tomando notas. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Qué bueno, mis queridos amigos, ya siendo las cuatro y ocho de la tarde y respetando el horario, terminamos puntual, empezamos puntual y ya es terminar también de manera puntual. Gracias a todas las personas que estuvieron en la sala, gracias a las que estuvieron de manera muy participativa, que estuvieron escribiendo, tomando notas, de eso se trata, esos espacios para poder seguir creciendo, formándonos como empresarios. Recuerden algo que escuché el sábado del doctor Jorge Garcés, que me encantó, y la emoción es muy importante, pero la emoción tiene que ir acompañada del conocimiento para que podamos hacer un muy buen uso y una muy buena recomendación de las dos líneas de productos que tenemos, tanto la nutricional como la de Aceitú. Tenemos un campo enorme, aquí quiero hacer una recomendación, un campo enorme con los hombres, los hombres cada día están buscando cuidar también su piel, no los podemos descuidar pensando que solamente Aceitú es para las mujeres, hay un gran mercado, un gran potencial en el mercado de los hombres, para que lo tengamos presente y empezamos a buscar estrategias para llegarles a través de la espuma, de los sueros, de la línea capilar, hacer un muy buen trabajo también con ellos, y que ellos también vean Aceitú una oportunidad económica extraordinaria. Y para nuestra querida invitada, mi querida Tefi, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, gracias por haber sacado el tiempo, el espacio, por haber compartido con ese cariño, con ese corazón tan maravilloso que nos hiciste el día de hoy. Muchísimas gracias.